es uno de los cinco municipios que conforman el departamento de izabal en la república de guatemala y es una de las ciudades que muy poco duermen esta es puerto barrios el puerto activo las 24 horas del día todo el año toca en la descripción para ver el vídeo completo si eres nuevo en el canal suscríbete es gratis y de muy buena suerte